Ya estamos aquí con un nuevo episodio del podcast. Bienvenidos, bienvenidas al vestido de Cenicienta no se hizo en un día. El podcast donde hablaremos con los diferentes profesionales que hay detrás de la industria de la moda. Hoy vamos a comprender un poquito más de qué va todo esto porque, que no te engañen, el vestido de Cenicienta no se hizo en un día. El hada madrina no le dijo a Cenicienta que volviera a casa antes de las 12 porque se fuera a acabar la magia o algo parecido. Gente, ese vestido no estaba cosido. Estaba hilvanado, o sea, como le diera más trote se quedaba en paños menores en medio de la fiesta. Así que demos gracias a que lo único que perdió por el camino fue un zapato. Vamos a empezar. Como hilvanadora profesional de este episodio estoy yo, Andrea López, pero lo importante de hoy, las protagonistas reales de este episodio, porque sí, hoy son dos, son Mariana y Cristina Aguirre, hermanas y fundadoras de la firma Romualda, una firma de moda centrada en unos sombreros muy especiales. Lo que me llamó la atención de Romualda fueron sus valores, su delicadeza, esa clara sensibilidad artística que desprende y con la que vais a conectar enseguida cuando escuchéis a Mariana y Cristina. Romualda, en definitiva, es una firma con alma y enseguida vais a descubrir por qué. ¡Vamos dentro! Y ahora sí, ahora ya estamos grabando. Hola Cristina, hola Mariana. En primer lugar, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación. Hola Andrea, muchas gracias a ti. Estamos encantadas, emocionadas, ilusionadas y deseando contarte pues un poco cómo empezó esto y en fin. Sí Andrea, muchas gracias por recibirnos. Antes que nada, yo quiero que la gente sepa por qué me puse en contacto con vosotras. Ellas son las creadoras de una marca llamada Romualda. Venden sombreros, pero venden sombreros con alma. Y eso es justamente lo que me llamó muchísimo la atención. Que de un accesorio simple como puede ser el sombrero a priori, todo lo que habéis creado detrás, ¿no? Todo ese concepto que habéis creado detrás de esa prenda. Y que además que creo que lo expresáis también muy bien en Instagram, en las redes sociales, toda esa imagen que lo acompaña, lo ayuda a que se exprese todo ese concepto que vosotras ahora nos vais a contar. Pero antes que nada, quiero que me contéis un poco quién hay detrás de Romualda. Es decir, vosotras como personas. Porque al final, cuando estos proyectos que tienen tanta alma, al final tienen mucho de las creadoras. Pues bueno, nosotras somos hermanas. Hermanas. No gemelas. Yo soy cuatro años mayor que Mariana. Y bueno, antes de empezar con Romualda, yo era pintora, yo era pintora y Mariana era diseñadora de producto. Entonces, llevábamos tiempo pues desde pequeñas. Oye, cómo molaría hacer un bolso que fuera, no sé qué, o un, en fin, pues imaginando posibilidades. Perdonad, en el momento perfecto los vecinos se han puesto a bajar una puerta, pero bueno. Y entonces, en fin, pues al final entre elegir el nombre de la marca, el logo, el así, el asá, pues decidimos empezar con el sombrero. O sea, en realidad la marca surge antes que el propio sombrero. Queríamos hacer algo, y entonces decidimos crear una marca sin saber qué era lo que queríamos crear. Sabíais lo que queríais expresar y digamos que necesitabais, ¿no? Como ese agente, ese objeto que os sirviera de transporte. Total. O sea, sabíamos que queríamos hacer algo original, que no hubiera nada parecido. Estábamos también un poco hartas de ver siempre, sabes, cosas que son, como otra vez la misma cosa, que cambia un poquito. Y también, pues meter un poco nuestra, en fin, lo que nosotras nos gusta hacer, que es en mi caso pintar, en el caso de Mariana diseñar. Y nada, pensamos que el sombrero era como el ítem perfecto para empezar con esto, pero también pensábamos que, bueno, algo pequeñito, pero que no es un bolso, que es especial y tal. Ahora, el sombrerito, el ítem marinero. O sea, también lo interesante del sombrero es que era algo muy fácil de personalizar y personalizar me refiero a que lleva un trocito de nuestra personalidad y, como dices tú, Andrea, de nuestra alma con cada uno de ellos porque todos, aunque haya técnicas que sí que es más fácil de reproducir un sombrero, nunca es igual porque todo está hecho tan artesanalmente que es imposible que se parezcan uno a otro. Entonces, también eso, el sombrero es, aparte de algo muy personal, muy genérico, porque es una prenda que, pues eso, no entiende de hombres o mujeres, de ancianos o niños. Es un poco también la temporalidad y la generalidad de esa misma prenda. Y luego también que, al ser reversibles, hay como una doble lectura, ¿sabes? Que tú lo llevas de un lado con el ala abierta y el sombrero se lee de una manera y te lo pones del otro lado y es distinto, ¿sabes? Y también, como es de tela, pues es... Bueno, ahora parece que está lleno de sombreros de tela, pero cuando nosotras empezamos tampoco había mucho. Sí. Y nada, también en plan poder moldearlo y, ¿sabes? Jugar con eso, pues también... Sí, es que también, para que la gente se ponga en situación, no os preocupéis que en las notas del programa vais a tener imágenes de los sombreros, pero es que además es este modelo de sombrero del estilo de los sombreros pescadores, ¿no? Que, claro, ahora sí, ahora se ven en muchas tiendas, pero ¿vosotros cuánto lleváis? ¿Cuántos años o cuánto tiempo lleváis? Pues llevamos poquito, llevamos un año. ¿Ah, un año? O sea, el sombrero pescador, en realidad, ha venido después. Sí. Nosotras empezamos con el sombrero de tela, pero que era como un monstruo de... Sí, sí, sí. O sea, aquí donde estamos era el taller de nuestra primera costurera, que fue una que, en fin, una amiga que se hacía a veces ropa nos recomendó y venimos aquí al taller con unas telas en plan que queremos que esto hagas un sombrero. Entonces, nada, la tía, yo creo que hizo cuatro sombreros. Bueno, con ella fue cuando nos dimos cuenta con el primer prototipo de que si le quitaba una costura por dentro podía ser reversible y, en fin, eso era como dos sombreros en uno y molaba mucho. Y luego también a ella le propusimos que hiciera un sombrero gigante. Nosotras no habíamos visto Jaquemus. O sea, lo de Jaquemus es de repente como... Algo que nosotras no conocíamos todavía. Y nada, ella también nos animó en plan, venga, ya que lo hacéis, hacerlo gigante, gigante. Y el primero que hicimos, además, fue con un cuadro que pinté en Polonia cuando estuve ahí de Erasmus. Y es, bueno, el sombrerazo. Que mandaremos foto, Andrea, para que nos vayas. Sí, sí, que lo quiero ver. Además, os lo iba a decir porque antes habéis comentado. Queríamos empezar con algo pequeñito, no sé qué tal. Y a mí me ha venido a la cabeza justamente esos sombreros súper grandes y digo, ostras... Claro, luego dijimos, pero bueno, no te creas, ¿eh? Nos hicimos el Instagram así prontito, hicimos una sesión de fotos con una amiga y de repente, de la nada, oye, quiero, quiero, quiero. Y entonces, nada, pues a partir de ahí nos animamos en plan, venga, pues vamos a tomarnos esto en serio y nada, y trabajarlo más. Es que claro, a ver, son muy visuales, llaman muchísimo la atención. Y creo que justamente el factor ese de la pintura es que le da... Es un toque súper diferenciador. Sí, claro. Pues nada, nos alegra mucho que te gusten. Y entonces, me decíais también vosotras que teníais antes, o sea, vosotros sabíais antes lo que queríais expresar, antes del medio por el que expresarlo. Y yo he visto por ahí que vuestro nombre tiene una historia muy bonita, el nombre de la marca. Sí, menos mal que escogimos ese, porque estábamos entre dos, que el otro no te lo digo, pero menos mal. Y quiero que nos contéis un poco. Pues pensando un poco cómo llamar la marca, pues no sé, era todo como conceptos muy vagos, y de repente caímos en una persona que para nosotras ha sido de gran inspiración. Ellos no lo pueden ver, pero este cuadro es suyo, Andrea. ¡Ostras, es súper grande! Sí, era una pared de su casa. Era una pintora holandesa que vivía en el desierto de Rodalquilar, que tenía, pues no sé, Cris, ¿cuándo tendría? 80 años, cuando íbamos a verla, cuando éramos niñas. Bueno, nuestra casa para empezar nos hacía gracia, digamos la verdad, porque era como, vamos a ver a Romualda, a nuestra madre loca con Romualda, y nos traza, ja, 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 Romualda, vaya nombre, jefe. Y era alucinante. Su casa era toda una obra de arte, o sea, ella vivía en un colchón en el suelo, pesaba pues 30 kilos, se alimentaba de naranjas del naranjo de detrás de su casa, y todos sus cuadros son trozos de papel que ha pintado con pigmentos de la tierra, y, o sea, todo del recurso más básico que te da la tierra, por así hacíamos, ¿no? O sea, que me habías como con piedras, conchas, metía en los cuadros, bueno, los que solo escucháis no lo veréis, pero trozos de tierra, incluso piedras pegadas, y, bueno, luego hacía hasta como esculturas de repente con una naranja pelada, que luego, ¿sabes?, se llenaba de moho y tal. La casa era lo más alucinante que hemos visto en nuestra vida, entonces, pues eso, un poco los valores que ella tenía, la forma de vivir que ella llevaba, pues para nosotras siempre ha sido como de gran admiración, ¿no? Sí, luego ya hemos ido descubriendo más sobre ella, porque para nosotras era como de repente como esta señora salvaje, como artista de verdad, como por naturaleza y por, o sea, hacer lo que, sin más pretensión que hacer lo que amaba y amar lo que hacía, ¿sabes? Ese ya no necesitaba ni compañía, bueno, creo que tenía un perrillo, eso lo compartimos también. Pero los amigos de nuestros padres que la iban a ver y tal, cuando iban, Romualda, ¿necesitas algo? Pues traerme papel, traerme material para pintar, pero es que ya, ¿sabes?, almendritas, sus naranjas y sus limoncitos y ya está. Una vida de dedicación a lo que realmente le gustaba y con eso es suficiente. Sí, así que nada, para nosotras fue, pues, tanto para mí en mi obra como pintora, tanto y a Mariana en su obra como diseñadora, pues siempre ha estado ahí como persiguiéndonos un poco, ¿no? Ese espíritu creador. Y que justamente, ¿qué valores, no?, que también aumentáis, pues que se han quedado, ¿no?, ahí en la marca, ¿cuáles son esos valores que, en los que hacéis hincapié, que son importantes para vosotras? Pues yo creo que, bueno, en parte el respeto por la naturaleza, que para nosotras es muy importante porque nos hemos criado mucho en el campo y entonces ese respeto infundado y también, de alguna forma, usar los recursos de la tierra como forma de transmitir tu obra y darle un valor único, porque igual en la naturaleza no hay nada que se repita. Y, bueno, nuestra madre es restauradora y hemos crecido viéndola, pues, coger una silla de un contenedor, no sé qué, y cosas que parece que no, sabes, que ya están en desuso y que, en fin, no tienen ningún valor, de pronto si le pones ahí trabajo y amor, pues de pronto se convierte en una cosa, pues, increíble. Entonces, no somos nada de tirar y todo lo que usamos, pues, por ejemplo, nuestras telas, el algodón sobre el que pintamos es 100% algodón, o sea, no tiene mezcla de telas, y igual que las sedas y los linos que utilizamos, y luego también para el packaging utilizamos... Todos son cartones reciclados, o sea, yo creo que lo que más nos costó para hacer el sombrero para que fuera sostenible fue la guata. ¡Guau, la guata! Porque todas las... o sea, el sombrero lleva por dentro, o sea, lleva como tres capas. Una capa de la parte que va pintada, una guata, que es un material que hace que... cosa que coja movilidad. Sí, como lo que le metes a los cojines y... Sí, y todo eso es... Plástico. Plástico, pero plasticazo. Entonces, nada, estábamos ahí, venga, tenemos que encontrar la guata sostenible, imposible, en ningún sitio, llamando a, en fin, a todo el mundo, y al final encontramos una que es de PVC reciclado, que cogen las botellas del océano, y con eso es con lo que hacen la guata. Eso ya fue como una liberación. ¡Mira! Entonces, en fin, pues no queremos... Ya me he quedado. Sí, sí, no contribuir, pues esto, con todo lo que puede originar realmente hoy la industria de la moda, miles de prendas que se destruyen, materiales que... Miles de sombreros, tal, pues vamos poquito a poco, a medida que se va vendiendo, hacemos pequeños drops, o sea... Nuestros proveedores se mueren de la risa, porque la gente prepara las colecciones con un año de antelación, por lo menos, y nosotras... Oye, que estamos viendo que de repente nos apetece hacer uno de pana para este invierno. Pero vosotros ya llegáis tardísimo, ¿no? No, no, tranquilo, que nos hicimos raca, raca, raca. También que eso es importante para nosotras, que nuestras producciones, o sea, saber que lo que producimos se va a vender de alguna forma, que no tengamos exceso de stock, por así decirlo. Bueno, y también hacerlo aquí en España, que también en general la gente es mucho más barato mandarlo a otra parte, a Portugal, a Asia, y que te lo hagan ahí no se sabe dónde y no se sabe quién. Y nosotras trabajamos con unos costureros profesionales, vamos, el mejor, y que están en Asturias, y entonces, pues también, sabes, es mucho más fácil la comunicación con ellos y para optimizar también los procesos, en plan, pues lo pinto mejor en un cuadro de cuatro metros y así tú usas la... O sea, toda la tela que utilizamos, creo que tenemos un 94% de optimización de la tela. Sí, o sea, que tiramos poquísimo más cosas. Sí, los típicos bordecitos que pueden quedar igual al alrededor. Bueno, que tiramos, que en realidad los tiramos. Tenemos bolsas y bolsas de restos, porque nos da muchísima pena tirar. Y entonces estamos viendo a veces... O ya tenemos los higuitos, o sea, que no se tira nada. Sí, a mí me pasa lo mismo, porque cuando hago ejercicios para la academia y tal, luego, claro, hay veces, pues, si haces una manga, pues eso no es una prenda, no es que la vayas a usar ni nada. Entonces, como que me lo pongo en una bolsa todo, a ver si después, haciendo como patchwork o algo, sale algo. Total, hay que decir. A mí me pasaba cuando pintaba y... No me gusta, pues en vez de tirarlo, pues lo guardo, luego lo recorto, lo pego, lo, ¿sabes? Ya lo usaré para otra cosa. Sí. Y luego también que nos da mucha pena que también, pues hemos hecho un montón de sombreros y de alguna forma, pues, no te acuerdas de todos los sombreros que has hecho. Menos Cristina que se acuerda de todos los sombreros que tiene todo el mundo. Sí, tengo buena memoria. Y también nos hace muchísima ilusión que de repente abres una bolsa de hace un año y te encuentras, pues, la primera tanda de sombreros, los primeros diez sombreros que hicimos, pues esos restos que, pues, te hacen muchísima ilusión. Y también por repetir en algún momento, a lo mejor, ¿sabes? O sea, como que se quede como parte de la memoria. Sí. Oye, incluso luego a lo mejor tenéis ahí un montón de retalitos, los podéis cortar en tiras o algo y hacer alguna textura o... y sacáis ahí alguna edición especial o algo. Algo se nos ocurrirá. Y decíais que los costureros y tal están en Asturias, que vosotras, ¿dónde estáis? Nosotras estamos en Madrid. Vale. Y nada, y trabajamos con ellos en Asturias. Nos visitamos. Bueno, más bien les visitamos. De vez en cuando. Pero bueno, también tenemos una relación muy buena y estamos todo el día dando la brasa demasiado. Pobre. Pero bueno, ellos yo creo que también están contentos porque ven que la marca está creciendo y de pronto, oye, he visto el artículo de Vogue y tal, he visto la portada de... Así que nada, en realidad gracias a ellos podemos hacer estos sombreros. O sea, que estamos muy agradecidas y encantadas con su trabajo. Mira, esto lo hablaba con otro chico que también es diseñador, ¿no? Que decía que al principio en los talleres igual le costaba un poco que le cosieran algunas cosas, pero que cuando él les enseñaba a las modistas y tal, ya las costureras, pues mira, esto que has cosido lo ha llevado esta persona, ¿no? Y entonces se animaban y estaban como más proactivos a poder hacer lo que le pidieran, ¿no? Qué importante hacer partícipes en realidad. Es que a veces se ocultan, ¿no? Pues eso, los costureros o los patronistas o hay gente del proceso que queda ahí relegada y qué importante hacerles partícipe porque es que al final va a sumar al proceso general. Y si es que sin ellos no somos nada, o sea, sin ninguno del equipo. También que, joder, hemos tenido muchísima suerte de dar con gente que no solo te cose el sombrero, sino que también es muy creativa. Entonces, también es muy divertido de repente ver que a ellos les ocurre, pues, joder, y si tiramos esto así o asá. Y de repente unos prototipos como súper locos y ese tipo de, pues que no es una persona que diseña una cosa y todos los demás le apoyan, sino que entre todos construimos la marca y el producto que tanto valor creemos que tiene, ¿no? Exacto. Y en nuestro caso, como también él es súper profesional, no somos nosotros los que le decimos, oye, igual tienes que darle aquí un tal. O sea, él lo hace solo, va mejorando desde... Bueno, llevamos trabajando con él desde marzo. Pues, nada, desde entonces hemos mejorado, ¿sabes? El patrón, el hilo, una nueva manera de... En fin, que al final... Sí, también que también, pues, vosotras podéis aceptar que, como me comentabas antes, que realmente no venís del campo de la moda como tal, pues, podéis aceptar que no vais a tener igual los conocimientos necesarios desde el principio, pues, para pensar eso, tema de acabados, tal. Entonces, también, pues, tener la humildad de estas personas que saben dejarles al menos expresar lo que creen que puede ir mejor. Sí, pero es que aunque lo tengas, aunque seas un experto en algo, o sea, para nosotras es tan importante ser eclécticas de alguna manera, que, o sea, nos encanta que nos aconsejen, recomienden, den ideas que todo el mundo aporte en el proceso creativo de alguna forma, ¿no? O sea, en el equipo en la mitad, bueno, los costuleros y tal, y Ceci que trabaja con nosotras, pero es que los demás venimos... Uno es ingeniero, que estaba hasta hace poco, en fin... No, no, en fin... Nosotras, que, nada, una pintora, una diseñadora, es que no... Sí, pero diseñadora de muebles, o sea, nada más alejado de la moda. Pero es que así es como... Así que nada, tenemos mucho que aprender, que eso también es bueno, que luego la gente que lo sabe todo, pues al final está como más cerrada a aprender nuevas cosas, y no, eso ya lo sé, yo ya lo conozco todo. Pues nosotras todo lo contrario, tenemos todo por aprender, y luego también que lo vemos con otros ojos. Exacto, es que a mí justamente me parece súper guay eso, que al venir de campos tan diferentes, tampoco dais las cosas por hecho, porque bueno, es igual, si vienes de diseñar moda, tienes inculcado que tiene que ser de X manera, pero como cada persona es este, por lo que parece, es de un campo, pues te abre mucho la visión, y te pueden surgir muchas ideas que es que no hubieran surgido de otra manera. Y me voy un poco, porque ya ahora volvemos, porque estabais comentando antes también que vuestra madre era restauradora, o sea, a mí me da la sensación de que habéis crecido en un ambiente creativo, o sea... Sí, total. Nuestra madre es todo, o sea, ella no es restauradora, es todo, o sea, es pintora, es restauradora de muebles, restauradora de cuadros, también diseñadora de joyas... Sí, de bolsos, de... ella ha hecho todo, y todo lo que quieras te lo... y también, o sea, ella es muy clásica, por así decirlo, o sea, el... pues un retablo antiguo, o sea, de repente se encuentra una columna de un retablo antiguo, y se puede estar un año restaurante durante ocho horas al día, la misma columna, intentando darle como su alma y su sitio, ¿no? Y... y eso, también hemos tenido mucha suerte de que tenemos, pues, esa educación de... Sí, que nuestra casa era, pues, en vez de la tele, la maquinita, bueno, tampoco existían muchas maquinitas, por lo menos cuando... Bueno, tampoco si tan vieja alguna, no lo he dicho hoy, pero en vez de eso, pues, oye, unos lápices y ala a colorear, a pintar, o te vas al jardín, coges un palito y te haces un... voy a decir sombrerito, pero... Y claro, también me imagino... Hasta que hemos estado, sí. Sí que también, también... Habla, habla tú, perdona. No, no, dile, dale, dale. No, que digo que también el hecho de ver que ella se podía dedicar a varias cosas diferentes, supongo que también os da la libertad de pensar, pues, eso, de que no os tenéis que encasillar en determinado tipo de arte o determinado tipo de profesión, que al final podemos probar lo que queramos y que si hoy queremos hacer esto, está bien, pero si mañana queremos hacer otra cosa, no pasa nada, lo hacemos tan bien. Total. Sí, nos sentimos súper afortunadas de ese tipo de... o sea, de eso que nos llevamos de nuestra educación. Sí, y que sí, yo encasillarme en algo, vamos, solo de pensarlo, me da una ansiedad. Es verdad. Hacer de todo, o sea, como pintora era como, tienes que concentrarte y solo hacer una cosa, pareces seis pintores en uno, y yo, pues, es que, ¿sabes? Yo soy así, no puedo estar todo el día haciendo lo mismo, entonces, experimentar, crear y... Sí, dejar fluir lo que te sale en el momento. Total. Y volviendo ahora otra vez a la marca, habladme un poco del proceso creativo que seguís, desde que no hay sombrero, ¿no? Hasta que está hecho. Incluso en ese proceso de la pintura, de crear el cuadro... A ver, tenemos como tres tipos de sombrero. Tres procesos creativos. Tres procesos creativos por ahora. Y, bueno, aparte, luego los cuatro tamaños de sombrero. Entonces, bueno, por una parte tenemos las piezas únicas, que son así como las piezas más especiales, porque son, en fin, totalmente únicas, que se pintan directamente sobre el patrón. O sea, el costurero nos manda directamente los patrones cortados, de los distintos tamaños, y entonces hacemos con los colores básicos, que, en fin, yo como pintora también ha sido siempre como rojo, azul, amarillo, negro y blanco, ¿sabes? No comprar los colores hechos que ya... Bueno, a mí me chirría. Entonces, a partir de esos colores, pues se va haciendo como una paleta de color para cada sombrero y un diseño especial para cada sombrero. Entonces, bueno, luego se elige el forro con el que va combinado y se cose la pieza, como te he dicho antes, en plan con la guata, tal, la entretela por arriba y tal. Una pregunta, cuando decís forro, ¿utilizáis también lo que podría ser, porque como son reversibles, o algunos son reversibles... Todos son reversibles. ¿Sería como forro otro algodón o utilizáis un tejido específico de forro? Depende de cada prenda. O sea, nosotros cuando empezábamos, íbamos a la tienda de telas y era como, a ver, ¿qué telas nos parecen súper bonitas? Y entonces era, pues, unas sedas tornasoladas, unos algodones con una textura muy especial o unos linos muy específicos. Entonces, ahora ya estamos un poco más centradas en algodón, lino y seda, pero siempre abiertas a la posibilidad de que ese forro pueda ser de cualquier otra cosa. Sí, quiero decir que al final el forro es un tejido que se podría utilizar en el exterior, solo que lo utilizáis de forro. Sí. No, o sea, no, no. El forro es una tela... O sea, no es un forro. Es como los sombreros normales. O sea, los dos le llaman el forro, el revés. Exacto, vale, vale. Sí, a eso me refería, perfecto. Sí, es que al final tenemos ya como nuestro lenguaje interno, en plan... Como no tenemos ni idea de la moda, pues usamos las palabras que nos salen. En plan, él da la tapa, la tira, no sé qué. Y al final no sabemos de qué hablamos. Entonces, bueno, eso serían las piezas únicas. Luego, por otra parte, hicimos... Bueno, yo tengo una amiga que tiene un estudio de serigrafía y hace cursos, se llama Ruda Estudio, y hace cursos de encuadernación, de todo tipo de cosas. Entonces, yo probé ya en el colegio la técnica del marmoleado, que es esta técnica como que la pintura se expande y puedes crear unos diseños chulísimos. Y nada, y entonces yo ya fui en plan empollona a escribir a la chica que lo hacía, que nos hemos hecho muy amigas, que es un sol, Amelia, en plan, ¿qué me llevo? ¿Cuántos papeles? No sé cuántos. O sea, yo ya, si todos iban como a ver qué tal, yo ya iba a saber. También como para mí, ¿sabes? Yo tampoco sabía que eso se podía aplicar a la tela. Entonces, nada, me encantó. Y cuando decidimos hacer, porque no fueran todas las piezas únicas, pues una cosa como más, ¿sabes? Una colección especial, dije, ya está, pues me he moleado. Llamé a Amelia y justo cuando vino, cerraban, bueno, estaban a punto de cerrar Madrid, así que nada, la tía como, ¿qué hacemos? No sé qué, me toca volver a mi casa, a Murcia, tal, y yo, no, vente para acá. Nos fuimos a Asturias a hacer la producción y ahí estuvimos dos meses currando, o sea, mientras todo el mundo no podía, vamos, tuvimos una suerte que te mueres. es que no he parado de currar en toda la pandemia. Vamos, hicisteis la etapa de confinamiento, ¿no? De no poder viajar, ¿os quedasteis allí? Sí, o sea, nosotros nos adelantamos, yo ya estaba como preocupada, en plan, oye, esto mal rollo, por si acaso, vamos a Asturias y así seguimos currando, porque además, justo habíamos terminado la obra del local este que alquilamos y y no podíamos usarla, o sea, después del obrón, del coñeto, que es una obra, de pronto, pues nada, no puedes estar en la oficina que llevas tres meses currándote. Entonces, pues nada, ahí le dimos mucha cera. Entonces, el marmoleado, o sea, la técnica en sí es súper mágica, que es como una superficie acuosa que... Sí, es muy bonita, pondré fotos también para que lo vean, pero bueno, luego también compartiré vuestro Instagram y tal, pero sí es súper bonita. Pues sí, y entonces eso es como con una cubeta grande de la que sale, una cubeta que tuvimos que hacer a medida, porque es que, o sea, nos encontramos que hay un montón de cosas que no existen, o sea, tanto en materiales como en, en fin, cosas que necesitamos que tendremos que inventar. Nada, tenemos esa súper cubeta y, y nada, teñimos un montón de telas de todo tipo, también nos hicimos unos peines especiales nosotras y usamos como los rastrillos que tenía en casa como para limpiar las hojas del jardín, o sea, experimentando con todo tipo de cosas. No, no, bueno, no sé si, si sé bien cómo funciona, pero no os da miedo, o sea, eso se prepara la, la pintura y luego pones la pieza encima o la pieza de tejido. Sí, pero antes de eso se preparan, bueno, estelita margenera. Bueno, lo que os quería preguntar, se prepara la tela para que muerda la pintura, o sea, para que se quede la pintura. Obviamente es delicado, o sea, no, lo puedes poner con lejía ni meter en la lavadora caliente y tal, o sea, es en plan delicado, pero, pero bueno, se mantiene. Lo digo porque es un poco, digamos que el resultado es un poco al azar. Totalmente al azar. ¿No os da miedo meter la pieza antes de que esté en blanco? Nada, siempre sale algo, siempre sale algo interesante, ¿sabes? Y además tampoco es definitivo, de repente ves una y dices, oye, pues a esta la voy a meter, este otro color, ra, 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 entonces, bueno, se pueden hacer un millón de cosas, yo tengo muchas ganas de volver a hacerlo porque en realidad solo lo hicimos ese mes y medio y ahora cuando vemos los sombreros, porque tampoco sabíamos cómo iba a quedar en el sombrero, ¿sabes? Ves una tela y yo hay algunas que decía, esta es muy hortera, esta no me gusta, este color tal, y luego lo ves el sombrero y dices, guau, mola, un huevo, entonces, bueno, eso es algo que nos apetece mucho repetir. Y luego, por último, la última técnica que tenemos para pintar los sombreros son las series que, o sea, nos pasó de pronto que teníamos, como son tan únicas, teníamos muchas clientas o muchos clientes que nos decían que, joe, y este no lo tiene, no lo tienes, no me lo puedes hacer y entonces vimos ahí como la oportunidad de hacer algunos que estén repetidos, por así decirlo, pero en realidad no están repetidos porque como está pintado a mano, no están iguales. Bueno, y porque al final se cortan las piezas del patrón distintas, entonces, no queda igual, pero sí que está hecho como con el mismo lienzo. Entonces, es lo que comentábamos antes de una tela enorme de 4 metros por 2 en la que se pinta un dibujo y de ese dibujo, pues, de esta nos apetece, pues, 8 de este tamaño, 4 de este otro y 5 de este otro. Y de eso se va eligiendo un poco y ya de ahí elegimos las combinaciones de algunos iguales y de algunos distintos, pero sí. No sé si nos hemos explicado muy bien todos. Sí, sí, no, pero es que cuidado porque a veces se dice hecho a mano tal y no somos realmente conscientes de todo lo que hay detrás porque lo que decís, o sea, cogerte, un lienzo de 4 metros, pintarlo entero, luego todo el trabajo de hacer los sombreros, de escoger este trocito del lienzo, o sea, es que hay que ponerlo en valor. Esto es hecho a mano y costido a mano, de verdad, que hasta yo voy de pronto al taller de costura y digo, pero de verdad, que esto va así, planchado, el proceso de hacer un sombrero al final pues es que no sé, tres semanas o dos semanas al final, entre que llega la tela, se corta, se pinta, se manda, se elige el forro, se cose, se nos entrega y luego, claro, lo que no se cuenta que se fotografía, se fotografía como Nilo, se sube a la web, se hace la campaña, el shooting y tal, que también es complicado, o sea, es divertido, pero es complicado porque como no, ninguno es igual, claro, 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 las veces a la semana. Estamos todo el día de shooting y de... Y una cosa digo, en el proceso de confección que vuestros sombreros, sobre todo los gigantes, tienen muchas costuras, que todas esas costuras paralelas por las alas y tal. Sí, ya te digo, si nuestra primera costurera hizo cuatro y dijo que ya no hacía más porque le dolía la muñeca. Que sí, que no lo hacía más. Ahora pensamos, ¿qué hacen hasta esta que al final no sabíamos si íbamos a hacer tropecitos sombreros? Pero sí, es un currazo. O sea, yo les voy a trabajar en el taller y alucino. Y a ver, ¿qué esperáis? ¿Cómo se debe o qué esperáis que sienta alguien que viste vuestros sombreros? O en principio, ¿tenéis algún tipo de persona que digas, es que los hacemos pensando en este tipo de personalidad? A nosotras nos gusta que nuestros sombreros los lleven todo el mundo para empezar. Hombres, mujeres, o sea, antes hacíamos solo como una talla, ahora hemos ampliado y hacemos una talla más grande para hombre. Pero, bueno, es muy gracioso, nos estábamos acordando el otro día de cuando empezábamos a hacer, pues para hacer todo el business plan, todas esas cosas súper serias, pues tienes que, pues ¿quién es tu comprador tipo? Entonces, era como personas de entre 5 y 95 años que sean muy guays, o sea, todos los monos que sean originales, que sean divertidos, que... Pero yo creo que también es un poco, pues cualquier persona que sea, pues que tenga la confianza de poder llevar un sombrero así que tiene mucha personalidad y también que valore, pues lo que estábamos hablando, todo ese trabajo que hay detrás de cada pieza porque el sombrero, pues, tiene un coste y eso se refleja en... También que aprecie el arte y el diseño y las cosas bien hechas y la originalidad también, yo creo, que no es lo mismo ponerse un Panamá normal y tal que ponerse un Romualda. O sea, para nosotras también es muy importante, tenemos muchas, o sea, nuestros referentes de moda no son muy... No son nada moda, son más como arte. Sí, pero de alguna forma las prendas que más nos han marcado en nuestra vida pues pueden ser de nuestra abuela o de nuestra madre y de alguna forma eso es lo que nos encantaría que pasara con nuestros sombreros que, pues de repente las nietas de nuestros, los nietos de nuestros clientes lleven esos sombreros dentro de 60 años, que sea una pieza que dure en el tiempo y que al ser también atemporal pues que no esté fuera de la moda, ¿sabes? Que esté de moda ahora y el año que viene y dentro de 10 y de 50 años. Y también algo que acabáis de decir, ¿no? no es que lleve no es que lleve un Panamá o un sombrero, es que lleva un Romualda, es que qué importante hoy en día es que marcar esa diferencia. Ya, ¿no sabes la ilusión que nos hacen? En plan, he visto a uno en el aeropuerto con una bolsa de Romualda. He visto a uno con una bolsa de Romualda. ¿Qué es lo que? O que de repente lleves uno y te digan unos que no conoces de nada. A mí me ha pasado varias veces que de repente ¡Ah! Eso es un Romualda, ¿no? Y yo, ¡Ay sí, soy yo! Sí, yo a veces no soy una flipada pero veo como unas me miran y tal y digo, ¡Ay, qué pereza que me van a decir! Entonces está de Romualda y... Claro, pero ella lo que no piensa es que lleva un sombrero enorme lleno de... Y comentando en las redes sociales y los shootings y todo esto que comentabais también, ¿no? Porque al final es donde se expresa toda la filosofía que acabáis de contar, ¿no? Es un apartado muy importante. Y esto no se ve pero que al final también se tiene que hacer y... nada, perdón, me adelantaba la pregunta. No, no, es simplemente que cómo planteáis vosotras las redes sociales, ¿las lleváis vosotras? Sí. O sea, yo creo que en parte Instagram da pie a una plataforma muy colaborativa porque pues igual que a nosotras de repente nos interesa para hacer unas fotos pedirle una ropa a unas chicas o una chica que quiere hacerse fotos para su perfil de modelo o... O marcas que quieren hacer colaboraciones o... Entonces, de alguna forma nos da oportunidad a crear un montón de contenido pero también es lo que hablábamos antes de que al tener tanto producto pues nos divierte mucho pues de repente venga, vamos a hacer una sesión súper loca invitamos a nuestras cinco amigas y que se pongan a saltar y les hacemos unas fotos, ¿sabes? Sí, o sea, vosotras tenéis también un proceso muy ágil eso, vais creando el producto os apetece lo hacéis porque ya veo que también muchas revistas os han pedido los sombreros y tal pero claro al final para mantener esa estética que vais creando eso es que hay mucho material vuestro Sí, es que no vamos todas las semanas tenemos que hacer fotos y luego pues también de repente echamos de menos tener unas que no sea solo como de modelo sino como bodegón entonces nos ponemos hacer bodegones pero ese mismo día o sea es todo tenemos el estudio abajo en nuestro taller atelier oficina tenemos abajo el estudio de foto entonces también es fácil que podemos bajar y raca 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 claro yo me iba no que yo me iba hay perdona que les gusta perdón que les gusta mucho la foto el vídeo y entonces también es es cómodo trabajar con personas que te gusta mucho su trabajo y que y que lo hacen también ellos encantados sabes por tener material y te iba de unos perochos unas analógicas súper bonitas os iba a comentar que también aquí vuestras vuestras profesiones digamos las originales ¿no? también nos ayudarán también nos ayudarán pues para el tema de las composiciones lo que comentáis de los bodegones es una manera diferente ¿no? de enfocar la fotografía es divertido porque tenemos muchos o sea de nuestra vida antes de la moda antes de Romualda tenemos muchos amigos muchos amigos que pues eso hacen vídeos de cosas que no tienen nada que ver con la moda fotos de cosas que no tienen nada que ver con la moda entonces también el enfoque que dan ellos a a la marca no es desde el ojo de una persona que lleva fotografiando moda toda la vida sino de pues de una persona muy especial que tiene un ojo muy especial en su manera de hacer fotos entonces también eso yo creo que tiene mucho valor sí da fresura sí estoy de acuerdo pero bueno que al final además como somos una marca pequeña que no podemos estar contratando modelos no sé qué y tal pues al final es como ah modelo no pues mi amiga fulanita que la puedo poner a bueno yo les pongo a todos a saltar a la vez salta tal pero también muestra realidad o sea sí es que también joe pues sí obviamente el sombrero queda espectacular con una modelo de dos metros increíble y tal pero al final tampoco hay tantas modelos de dos metros por el mundo que vayan a comprar nuestros sombreros entonces o sea es que nuestras modelos son amigas de nuestra madre amigas de nuestra hermana pequeña y amigas de todas las ciudades nuestra musa total pero que se nos ha ido a Londres no nos ha dolido mucho India te vamos a matar se lo dejamos como mensaje sí y ya para bueno antes de la última pregunta os quería preguntar dónde dónde llegan más vuestros sombreros hay algún país que digas guau pues es que aquí se han vuelto locos los japoneses oye no sé qué pasa con los japoneses que siempre me acaban diciendo ellos o sea los japoneses saben eso es lo que pasa o sea yo creo que el perfil del japonés es eso que es que valoran un montón o sea ayer tuvimos una reunión con unas japonesas y entonces les decíamos sí pues también nos podemos hacer pues esto a medida y también nos podemos personalizar esto y le sentaban unos ataques de risa como no sabéis el valor que tiene eso para nosotras porque para nosotras hacemos los sombreros pues de repente pues me encantaría que me hicieras un sombrero con unas olas y unas pues genial pues te lo hago y eso en realidad pues como marca tiene mucho más valor del que le da pues otro perfil de comprador o sea y que yo creo que también compartimos o sea yo estuve en Japón el año pasado y creo que compartimos también como mucha sensibilidad y como carácter y como pasión o sea no creo que sea casualidad que también a los japoneses les encante el flamenco y que o sea yo creo que también no sé cómo ni por qué pero yo encuentro que tenemos una sensibilidad parecida así que nada luego también bueno Estados Unidos bastante California tal pero bueno lo de Japón sí ha sido un boom este verano y nada estamos encantadas es que es que claro la cantidad de posibilidades que abre lo de internet es que hoy en día es que puedes hacer cualquier cosa es que me flipa estar en cualquier parte hablar con cualquier persona y sí pero bueno también tiene su parte negativa yo soy poco tecnológica bueno piensa que esa parte cuando llegue el momento siempre se puede delegar sí es que la tecnología está en mi contra ¿sabes? cuando imprimir no funciona la impresora una cosa que tal pues nada HPQI contra mí así que sí eso lo delego y ahora sí para acabar en todo este proceso ¿tenéis alguna cosa que os ha resultado como más difícil? todo todo es difícil y todo es o sea todo es divertido de ver el resultado pero yo creo que hablábamos esta mañana que o sea que que ajenas estábamos a ser empresarias por así decirlo o sea yo mi vida antes era ¿cómo que es fiesta tal día? me da igual todos los días de mi vida son fiestas y yo total voy al estudio pinto vuelo voy a armar cal hago no sé qué expo pero todos los días son fiesta y ahora al revés hay una fiesta y digo ¿cómo fiesta esta gente? que quiere hacer una fiesta y no me deja trabajar o sea todo lo contrario claro cuando te tienes que cuadrar ya pues con proveedores con tales ellos no están ahí las 24 horas es que son tantas cosas tienen la mala costumbre de vivir o sea o sea que hemos estado hablando de sombreros sobre todo pero ser sombrero al final pues sí es sabes lo que se ve y lo más importante pero todo lo que hay detrás es donde está el trabajo de verdad o sea pintar es al final lo que lo que menos hago ¿sabes? en plan hoy pinto bien y ya está ostras eso a veces a veces es peligroso eso que pues que queremos montar ese proyecto que nos ilusionaba un montón y al final nos dejamos llevar pues por todas estas cosas y te das cuenta que no estabas haciendo o sea que no estás haciendo la razón por la que lo hiciste sí sí pero bueno también estamos aprendiendo mucho de de cosas que no teníamos vamos en la vida pensamos que sabríamos que es un business plan pillan él ¿sabes? unas cosas unos externos y bueno luego también pues la crisis sanitaria que nos ha pillado justo cuando estábamos empezando y y bueno luego que Mariana ha estado estudiando un máster en Los Ángeles hasta hace poquito o sea que hemos tenido que que trabajar separadas y bueno pero bueno todas las dificultades al final yo creo que nos hacen más fuertes y yo ya lo digo de broma pero en plan mira nos pide la pandemia el estudio no sé qué pues ya cuando lleguen los extraterrestres o la glaciacción o lo que sea en Romualda estaremos preparadas y trabajar hermanas vuestra relación en el trabajo todo bien es difícil es difícil porque no o sea tienes más confianza de la que tendrías con una amiga o con un socio por así decirlo pero a la vez también tienes que tener más cuidado hermanas amigas socias o sea estamos todo el día juntas básicamente bueno y también que yo creo que de personalidad somos bueno en una parte similares y en otra parte como totalmente opuestas que eso es positivo para muchas cosas porque tienes como más apertura de pues no sé distintas ideas y tal pero al final sí yo tengo bastante carácter Mariana no sé qué tanto carácter pero luego de repente un día bueno es difícil pero también es enriquecedor es guay porque porque nos entendemos muy bien sí lo que comentáis por una parte igual lo que decís que demasiada confianza puede causar unas cosas negativas pero también otras muy positivas entonces es ahí también o sea que no podíamos ser más parecidas en cuanto a valores porque tenemos exactamente la misma educación entonces eso se refleja mucho en la marca que no yo creo que muchas veces pasa que que una persona quiere hacer una cosa y desviarse de alguna forma y para nosotras es más fácil entendernos porque sabemos mejor o sea tenemos distintos gustos pero al final pues sobre la misma base ¿no? como sí pero bueno y ya ahora ya sí para los que os quieran encontrar ¿dónde os pueden encontrar? pues nos pueden encontrar en nuestra página web www ves ahora mi hermana me mataría lo del www ya no se lleva tal romualda.es y luego en instagram ya estaba cogido romualda bueno empezamos todavía no nos lo dan y somos romu.alda cosa que también de repente la gente de hola romu.alda y yo no todo está porque no había otra romu.alda y nada y luego estamos abriendo el showroom los jueves por la tarde algunos jueves por la tarde con cita previa por si a alguien le interesa venir a Berlín ¿no? en Madrid estamos cerca del parque de Berlín así que eso ya nos escriben a info arroba romualda.es y nada para lo que necesitéis y muy bien pues ya hemos llegado al final ya nos despedimos aquí y aquí acabamos con este episodio recordaros que vais a poder encontrar los enlaces para ver las redes de Romualda y algunas fotografías de los sombreros en las notas del programa podéis acceder a ellas desde patercos.com barra podcast o bien desde la propia descripción de este capítulo del podcast para los más rezagados los que llegáis nuevos o nuevas comentaros que patercos es mi academia de patronaje y confección online porque aquí hablamos de inspiración hablamos de industria pero si os queréis poner más en materia práctica de moda en la web vais a encontrar un montón de clases y material interesante sobre patronaje y confección y si os ha gustado el programa os dejo mi gorrilla verde para que me echéis algunas estrellitas algunas valoraciones comentarios que lo compartáis vamos de todo cuanto más gente lo oiga más invitados increíbles harán hola para venirse al podcast nos vemos en el próximo episodio en el próximo episodio Gracias.